Hola mi nombre es Muerde y antes de empezar quiero darle gracias a Youtube por siempre mantenerme presente en muchas cosas, recomendar mis vídeos yo amo a Youtube, y de verdad cualquier Youtuber que se vaya en contra de Youtube obviamente no tiene ni respeto por la gran plataforma de oportunidades que es, Youtube es todo, y gracias a ustedes por siempre verme, los quiero mucho, las notas y chismes de hoy son de Altpop, Koreaboo, y más, los quiero mucho amigos, y espero que puedan ver las notas completas, dejar su sabroso like, su arenoso comentario, compartir masivamente, y bueno ver mi vídeo completo en casa, los amo. Bueno antes que todo agradecer a las páginas de netizen booth, páginas de pan, páginas de Altpop, de Koreaboo que las notas completas son de ellos, visítenlas, que son páginas confiables y con el chisme presente, gracias a ellos. Bueno amigos resulta que Tiffany Juan mi favorita de las plásticas habló y dijo por qué se fue de la SM, la verdad que yo tengo ideas de por qué se fue y difícilmente las diga pero yo si daré mi opinión, les dejamos la nota de Koreaboo, SNSD Tiffany explica por qué dejó SM más Reason Idol cambió el nombre de escenario, en una entrevista, Girls Generation Tiffany recordó la verdadera razón por la que se fue de SM Entertainment, también explicó por qué cambió su nombre artístico de Juan Ayan, el 2 de enero, el medio de comunicación coreano Ten Asia publicó un artículo con una entrevista con Girls Generation, SNSD Tiffany, SNSD Tiffany explica por qué decidió dejar SM para E. U. La mujer se sentó para una entrevista con la prensa para revelar sus pensamientos y sentimientos sobre su carrera, tanto como ídolo como actriz. Durante la entrevista, Tiffany reveló en particular detalles de por qué decidió no renovar su contrato con SM en 2017, eligiendo empezar de nuevo en los E. U. Hice un álbum en solitario en 2016. También estaba a cargo de dirigir el álbum de Girls Generation TTS, Tae Jeon Tiffany Seo Yoon, y fue un trabajo que tuve tiempo de hacer. Pero desde entonces, he estado trabajando en escribir letras y componer. A medida que me involucré en un trabajo como estos, tengo la voluntad de convertirme en una persona que pueda apoyar historias y mensajes. En aquel entonces, SM Entertainment todavía tenía plataformas limitadas para que sus artistas exploraran convertirse en cantantes autoproducidos, especialmente cuando se trata de ídolos femeninos. Tiffany continuó. Hice mi debut a una edad temprana, pero cuando llegué a los 20 años, un signo de interrogación llamado por qué apareció. Durante 5 años, pasé mucho tiempo creando la razón y la base para encontrar historias y mensajes, creo que practiqué cómo hacer una voz cuando encontré algo que quería hacer. Hizo hincapié en que este punto de vista la influyó en elegir el guión de Chicago, musical, y Reborn Rich, drama. Después de dejar SM, la cantante regresó a los Estados Unidos, su tierra natal, comenzó una carrera como solista y estudió actuación. Tiffany también se tomó su tiempo para explicar por qué regresó a pesar de su fama en Corea. Me gustaba el estilo SM cuando era joven, y si las canciones de estilo arambí pop americano eran un espacio que me tocaba el corazón. Quería ir a un espacio donde pudiera encontrar historias y mensajes y desarrollar mi análisis y juicio para elegir cuando tenía 27 años. Así que aprendí música de los productores que produjeron Lady Gaga y Ariana Grande en los Estados Unidos, y fui a una academia de actuación. Fue un momento de aprendizaje para mí. SNSD Tiffany revela por qué cambió el nombre del escenario después de mudarse de vuelta a los E.U. Cuando debutó en Girls' Generation, el ídolo era ampliamente conocido como Tiffany Juan. Su nombre de nacimiento es Stephanie Juan, pero decidió usar Tiffany, como su madre quería llamarla al nacer. En 2018, comenzó su carrera en el mercado estadounidense con una versión de Remember Me, el tema principal de Coco de Pixar. El solista lo dejó como sencillo bajo el nuevo nombre artístico de Tiffany Yann. Cuando se le preguntó por qué optó por usar esto en los E.U.U., la actriz ídolo explicó. Yann es un personaje chino de mi nombre real Juan Mijong, mientras que Tiffany, es mi nombre cuando estaba activo en Girls' Generation. Quería enfatizar que también soy coreano estadounidense en los Estados Unidos. Ella añadió. Yann es un carácter chino para jóvenes eternos eternos. Era un nombre completo que no quería perderme Girls' Generation y, al mismo tiempo, tomar mi identidad como actriz. Yo siento también que pues la empresa no la defendió mucho, la empresa no estuvo ahí cuando pasó lo de la bandera y más apoyaba el comeback de la misma Tiffany pero no de ella, y no era algo justo, así que bueno que se haya salido de ese lugar, de ese nido de víboras plásticas porque la verdad que esa chica muy talentosa y no la merece la empresa la verdad, en fin. Bueno amigos resulta que pues Sooyunk fue confundida con una persona común o sea nosotros jajaja yo pensé que la confundieron con un maniquí, por lo plástica o no por lo guapa e por lo guapa sobre todo. NSD Sooyunk perseguido por el guardaespaldas de SM después de ser confundido con outsider ¿Qué pasó? En un blog, SNS de Sooyunk reveló su hilarante experiencia de ser perseguida por un guardaespaldas de SM después de que la confundiera con un forastero. Si bien el incidente fue lo suficientemente divertido, los espectadores se rieron aún más cuando Yohona sugirió a Idol lo que podría haber hecho para evitar que eso sucediera. SNS de Sooyunk perseguido por SM Bodyguard después de no reconocerla más la divertida reacción de Yohona. El 2 de enero, Girls Generation Sooyunk subió un nuevo blog a su canal personal de YouTube, el Sootory. En este vídeo, la estrella concluyó su evento de 2022, dando a los fanáticos del K-Pop, especialmente a los sones, un vistazo a cómo pasó todo su año. Comprimió todas sus actividades y horarios en un blog de 22 minutos y entre los eventos significativos que hizo el año pasado y que se mostró en el vídeo, Sooyunk destacó cuando Girls Generation asistió al SMT OWN Live 2022. SMCU Express en su won el 20 de agosto. Esto es realmente especial, ya que, además de ser la primera vez que asisten al concierto anual de SMT OWN como un grupo completo desde que Sooyunk, Tiffany y Seoyunk dejaron SM, también se reunieron y volvieron en su decimoquinto aniversario de debut. Durante este concierto, muchos recuerdos y experiencias se destacaron para sones, como cuando el grupo abrazó al productor ejecutivo Lee Suman. En ese momento, Tiffany, Yohona y Yojeon también crearon un nuevo meme que ahora está siendo utilizado incluso pornofans. Además de esto, Sooyunk también reveló una experiencia memorable que tuvo mientras iba de camino al concierto. Después de filmar para un espectáculo de música, la ídolo fue a la sala de conciertos y estaba grabando el blog cuando fue notada por un guardaespaldas y le preguntaron Hola, ¿de dónde vienes? Probablemente debido a su mascarilla, el guardaespaldas no reconoció a Sooyunk. A pesar del vergonzoso incidente, el ídolo respondió respetuosamente al guardaespaldas, diciendo, es. Sooyunk. Inmediatamente lo ignoró con su icónica risa y añadió, tienen que preguntar. Tiene mucho sentido. Después de llegar a la sala de espera de SNSD, Sooyunk compartió inmediatamente la experiencia con sus comiembros, diciendo, hola. Estaba entrando y el guardaespaldas me preguntó quién soy, cómo era de esperar, Girls Generation tuvo la respuesta más hilarante. Yohona sugirió especialmente, deberías haberte volteado el pelo, Yohona haciendo referencia al pelo volteo viral de Sooyunk de Forever 1 pulgada. Sones reaccionan al divertidísimo clip de Sooyunk siendo persiguido por el guardaespaldas de SM. Cuando se subió el blog, esta escena en particular se convirtió en un tema candente entre Sones y Pink Lots, fans de los artistas de SM. Imagina no reconocer el Choi Sooyunk. La sugerencia de Yohona jaja, por favor, son tan graciosos. Ayuda. Shine y Mino también corregirá a Sooyunk que ya no es de SM Entertainment nunca será gracioso. SNSD Sooyunk cuando NZ Sense, el fandom de NCT, se encontró con el blog, también revelaron un hecho que hizo que el blog fuera más hilarante. Al parecer, el supuesto guardaespaldas es en realidad un gerente de NCT Sungchan y Sotaro. En ese momento, Sooyunk filmó accidentalmente el grupo de chicos y, debido a su máscara facial y cámara, el gerente la confundió con un extraño. Aunque los fans estaban confundidos sobre cómo el personal no reconocía al ídolo popular, todavía estaban agradecidos de que Sooyunk entendiera que el gerente solo estaba haciendo su trabajo. Bueno amigos resulta que pues los coreanos están en contra de Baby Monster y esto debido a que pues la empresa apoya a Jan Seo indirectamente y bueno pues Jan Seo es el creador de Baby Monster, les dejamos la sabrosa nota. El nuevo grupo de chicas de YG Baby Monster no está recibiendo buenas reacciones Administración Administración 1 de enero de 2023 Knetizen 52 comentarios. Nuevo teaser del grupo de chicas de YG Baby Monster. 1. ¿Por qué Jan Hyun Suk, que estaba atrapado en todo tipo de rumores sucios, los presentó? 2. Pero el nombre Baby Monster es muy raro. Tresor, Icon, Winner, Blackpink no son buenos nombres de grupo, pero Baby Monster parece el más raro. 3. No consumas YG. 4. No, ¿por qué estaba aquí Jan Hyun Suk lo odió? 5. ¿YG está vivo porque Blackpink tiene muchos fans extranjeros? ¿Cuándo irá a la quiebra YG? 6. No, ¿cómo se llama muy estúpido? 7. Creo que sería mejor si Jan Hyun Suk no mostrara su cara. 8. Jan Hyun Suk no tiene vergüenza. 9. ¿El nombre del grupo es Baby Monster? ¿Por qué? 10. Es como el trailer de Superstar K de 2010. ¿Por qué es tan malo? 11. Ojalá solo hubiera miembros coreanos, pero lo único que recuerdo es el CEO Jan. 12. Pero son los juniors de Blackpink, así que estarán 100% bien. 13. Estoy deseando que llegue, pero su nombre no es bonito. 14. Lo único que puedo recordar es Jan Hyun Suk. 15. ¿No es Jan Hyun Suk un criminal? Uy bueno es que esto es debido a que las personas asociaron a Jan CEO con este grupo y es porque está asociado al grupo. Sabiendo lo que hizo la misma empresa los socios trajeron de vuelta al hermano y cuando esto pasa el señor sale inocente encima este Comeback, como que hay cosas raras, demasiado raras por eso es que las personas sospechan mucho. Creo que el señor Jan necesita dar un paso atrás porque ya suficiente hizo y por su culpa literal Sungri se fue, mi Sungri no superó que Big Bang se fueran, maldito Jan. ец.